Vamos a seguir haciendo todo lo que esté a nuestro alcance, dentro de los medios pacíficos y respetando la constitución de Venezuela para que ese país se encuentre con la libertad y la democracia. Maduro es parte del problema y por eso tiene sus días contados. La solución está en la democracia, en las elecciones libres y en poder unir al pueblo venezolano para poder desprenderse de esta dictadura que tanto daño, dolor y sufrimiento ha causado y poder reencontrarse con la libertad, la democracia, el respeto a los derechos humanos que es la forma natural de vida, no solo del pueblo venezolano sino que de todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Por eso hoy ha sido un día muy importante, pero sin duda la lucha continúa. Yo estoy seguro que vienen tiempos mejores para el pueblo venezolano. Muchas gracias. ¿Qué es el presidente de Venezuela? ¿Qué es el presidente de Venezuela? Ingresó parcialmente la ayuda y era muy necesaria. No toda la ayuda y eso es doloroso. Pero todos sabemos quién es el responsable. Es la dictadura del usurpador. La dictadura que usó la fuerza y la violencia para reprimir a su propio pueblo. Y lo digo una vez más, no hay nada más perverso, más cruel, más inhumano que un dictador que usa la fuerza para impedir que la ayuda humanitaria ingrese y beneficia a su propio pueblo. Esa actitud ya ha sido condenada por el pueblo venezolano, por el mundo entero. Y estoy seguro que los días de la dictadura en Venezuela están contados. Presidente, preguntarle sobre cuáles son los próximos pasos que van a ocurrir especialmente para Venezuela si usted lo ha reconocido. No toda la ayuda humanitaria pudo ingresar. ¿Cuál va a ser el camino entonces, seguir esperando y cuánto tiempo le señaló eso Juan Guaidó? Bueno, la lucha por la libertad, por la democracia, es una lucha permanente. Todos sabemos que el triunfo no se va a lograr sin coraje, sin sacrificio, sin esfuerzo. Por eso, mi reconocimiento al pueblo venezolano, que a pesar de todas las opresiones, a pesar de todas las penurias, mantiene inquebrantable su fe en la libertad y en la democracia. Eso es algo que nos emociona, que nos motiva y que nos compromete. Por esa razón, esta lucha no ha terminado, pero estoy seguro, y lo he dicho muchas veces, que más temprano que tarde la libertad y la democracia van a triunfar y la dictadura en Venezuela va a caer. Muchas gracias.